Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Un gran agradecimiento por lo que hace México, lo que hace el CONAFE, lo que hacen todos ustedes para que sea posible. El sueño que estamos teniendo de poder llevar esto a la Argentina. Estamos agradeciendo muchísimo la oportunidad que nos están dando ustedes, no de darnos papeles y clases, sino de dejarnos ver cómo se hace. De mostrarnos el camino que fueron haciendo y de abrirse a todo lo que nosotros necesitamos, reconociendo que hay muchas cuestiones iguales, pero hay muchas también diferencias. No voy a poder expresar nunca el agradecimiento que tengo con México, con el CONAFE, con los amigos de las redes, con las autoridades del CONAFE. Es un proyecto que no solamente se ajusta a lo que todos soñamos de mejor educación para todos, no solamente se ajusta a lo que está hecho a imagen y semejanza de nuestra educación latinoamericana, sino que es un salto al futuro. Es repensar cómo una sociedad puede hacerse cargo de las necesidades de conocimiento de todo su pueblo, independientemente de dónde uno haya nacido, independientemente de las capacidades específicas que pueda recibir por la trayectoria de vida que tiene. En lo que se viene, en esta sociedad del conocimiento que se viene, supone la posibilidad de que haya justicia en el acceso al conocimiento. La justicia en el acceso al conocimiento es lo que damos desde la escuela. Si no construimos mentes capaces de aprender a aprender, con la posibilidad de que se vaya más allá de lo que fue la situación de vida que me tocó, si no conseguimos una sociedad solidaria que no solamente habilite a aprender a aprender, sino que fundamentalmente también dé la posibilidad de aprender a enseñar. No es un logro de México, es un logro de América Latina. Y creo que el paso que hay que dar es plantearlo que para todos nuestros países tiene que ser un modelo sumamente importante y tenemos que ser como el virus que se va extendiendo y que va dando otras posibilidades.